Vamos a grabar un video de botana de Costa Rica, porque si, vinieron unos hermanos de Costa Rica a traernos un montón de botanas, de verdad que estoy Mira, está llenísimo esto, ahorita se lo voy a mostrar detalladamente Yo soy venezolano Y yo soy una mexicana Y somos una pareja viviendo aquí en México, es mi prometida, vamos a probar botana Pero vamos a acompañar estas botanas con que vuelta Con nuestra respectiva Entonces vamos a probar cada una de ellas, le vamos a dar una puntuación del 1 al 10, el 10 es el máximo, el 1 es el menos Yukita, crema y cebolla Esas se ven que llaman la atención, la verdad Bueno abuelita, ya terminamos el video entonces Bueno, a mí echarme estos palitos Ahora sí voy a echarme un palito ¿El ladito de la Valentina? Este, sí le voy a poner a los palitos Tenía que ser me Se ven este empaque como si trajera algo de dulce Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy buenas noches, sí, porque estamos de noche Vamos a grabar un video de botana De Costa Rica, porque sí Vinimos unos hermanos de Costa Rica A traernos un montón de botanas De verdad que estoy Mira, está llenísimo esto Ahorita se lo voy a mostrar detalladamente Y claro que sí, ando con mi güerita preciosa Claro que sí, estoy súper contenta Emocionada porque son cosas nuevas Y la verdad me emociona mucho probar sabores de otros países Y bueno, ahorita que se dio la oportunidad de probar productos de Costa Rica Estoy muy contenta y con muchas expectativas Ahora sí que voy a decir las cosas como son ¿Ok? Y vamos a ver si algunas de estas botanas se parecen a algunas cosas de mi país Por lo menos Venezuela, México Yo creo que va a haber un cambio muy drástico Porque en Costa Rica no comen picante Entonces vamos a ver Vamos a ver qué tal está la intensidad Yo como les digo, voy a ser totalmente sincera Con lo que voy a... con mis comentarios Como quien dice Así que quédense hasta el final del video Para que vean qué opino Bueno, vamos Yo soy venezolano Y yo soy una mexicana Y somos una pareja viviendo aquí en México Es mi prometida Vamos a probar Tenemos 11 botanas La verdad no sé ni cómo se llama cada una de ellas Pero vamos a ser detallados Pero al mil por ciento Vamos a probar cada una de ellas Le vamos a dar una puntuación del 1 al 10 El 10 es el máximo El 1 es el menos Y vamos a decir la verdad de la verdad Y al final del video vamos a decir cuál nos gustó ¿No, Walito? Sí, cada quien va a dar su punto de vista Desde, bueno Desde los gustos de cada uno Y bueno, va a estar interesante Pero vamos a acompañar a estas botanas ¿Con qué, Walito? Con nuestra respectiva Coca Obviamente Sin azúcar, ¿verdad? Y también en Costa Rica Hay una salsa muy sabrosa Que a mi Walita le gusta muchísimo Y nos trajeron 7 Este video les quiero dar las gracias A mi hermana Georgina A mi hermano Justo Y a mi hermana Glory Esto es pura vida ¿Cuál vamos a comenzar, Walita? De Team Mario de Dos Pingües Comienza tú A ver Voy así A revolver un poco Y así lo que agarra mi manita Mi manita, manita ¿Qué tenemos ahí, Walita? Miren lo que tomó mi mano Esto que se llama Nachos Se llama Kitty Nachos Dice con chile jalapeño Cuéntenme ustedes, familia Aquí en la que es el comentario Qué tan famoso esto es en Costa Rica Es muy común Cuéntenme A todas las personas que son de Costa Rica Pura vida Díganos Si les gusta mucho esto Ahorita lo voy a probar Le voy a dar un punto de vista Es lo que agarré así al azar Y bueno Dice que tiene chile jalapeño Vamos a ver De todas maneras, miren Yo vengo aquí previamente armada Por si digo esto Le voy a poner más salsa Aquí ya tengo Ok Abre la bolita Vamos a darle Ya lo abrí Ajá Vean Aquí están Ahí están A ver, probarlo muy Si huele un poco como Un poco picante Pero vamos a probar A ver qué tal Quiero que vean Se parece Tiene especie de doritos Pero no No es doritos Es muy parecido a los doritos Y el olor Si huele a jalapeño con queso Vamos a agarrar uno A ver qué tal está Miren, es un triangulito Vamos a probar Es un nacho Un poquito No tan salado Me sorprende Que he probado más salado Es un nacho A lo que yo bueno He probado aquí Bueno, lo que estoy acostumbrada A comer aquí en México Tiene muy O sea Es la tortillita Sí, en forma de totopo Ajá Pero El Lo que tiene A ver No pica Absolutamente Nada O sea, tiene el sabor Porque sí tiene el saborcito de A jalapeño Y a queso Pero no es picante No es picante Es bastante suave Lo que sí noto Lo que sí noto Es que Aquí normalmente Cuando preparan estas cosas Trae bastante Como pegado De hecho, cuando lo agarras Hasta se te queda aquí en los dedos Se te queda Una plasta De lo que trae Y aquí no Muy leve O sea, es un sabor muy leve La verdad Pues Está rico Pero tiene muy poquito Sabor Y Mi guarita tiene un paladar mexicano Es mexicana Y le puede saber Un poco simple ¿No? Para su gusto No es que esté malo Pero si le damos una puntuación Por lo menos Yo Del 1 al 10 Le voy a dar un 4 Porque personalmente Me fuera gustado Que supiera más Su sabor fuera más concentrado Sí De hecho, sí Este Trae muy poquito Así como Del Del colorcito O sea, este Apenas sí trae un poquito Pero está bueno Pero está rico Digo Esto Yo lo comería Como que Con un poquito De queso Este Acompañé Con un poquito De frijoles Bueno, así tipo Nacho Con carne Tipo totopo Así Para dipearlo Con algún aderezo Yo creo que vendría muy bien Y ahorita le voy a poner Un poquito de salsa Porque ¿Por qué no? ¿Verdad? Una mexicana Que Ya sabe Ella es amante De la salsa Y Tiene que Yo le voy a poner Yo creo Que a todo esto Debe haber una gran diferencia Echándole salsa ¿No, guarita? Totalmente Ahora sí Si subió un poco El level Un poquito Y más porque Esta salsa Es de mis favoritas Esta me encanta Miren Yo le pongo así Generoso Así A mí me encanta Está muy bueno La verdad Así ya Me siento como Te creo Te creo Punto a 100 Punto a 100, guarita Le doy un Le doy un 6 6 Está bien Vamos con el segundo Vamos con el segundo Familia De verdad que el empaque Me gusta muchísimo Porque se ve que son Caramelizadas Se ve Se ve Se ve Se ve Y obviamente Sí Son palomitas Caramelizadas Oh Es de maíz Obviamente que es de maíz Y pues nada Miren la presentación Está muy bonita Vamos a abrirla También debo decirles Que es la misma Compañía Kitty Desde la Kitty No sé La verdad Oh Miren Huelen Vean eso Vamos a ver Que huele Bueno sí Palomitas Palomitas de De caramelo De caramelo Normal Vamos a probar Primero las damas Pero sé que se lo di La caballerosidad Por delante ¿Qué tal, guarita? Están buenas, eh Buenas Cuévanos A ver Dígate que yo me esperaba Como aquí por ejemplo En México Hacen palomitas Hay veces que Por ejemplo Estas que son de caramelo Rara vez Creo que yo no las he visto Que las vendan así en bolsa Más te las venden Como que cuando vas al cine Te venden estas palomitas Pero lo curioso Es que no sé si sean Realmente palomitas O sea como una especie Como de cereal Sí Porque no trae Lo que es La semilla Ajá El granito Es lo que te iba a decir Hay dos cosas Que cambian muchísimo Comparando a las de acá Porque hay que decirlo No es palomita en sí O sea este es algo que Es como harina En forma de palomita Inflada Y le echan el caramelo Está crujiente Está cronso Pero no es palomita A mí más bien Saben como ¿Qué me sabe? Como cereal Como cereal Y también hay que hablar Algo muy importante No está en palagos No ¿Verdad que no abuelita? No está así que Muy dulce no O sea es un sabor Como de A palomita Pero no es palomita Porque no trae Pues el granito Del maíz Y personalmente A veces Uno como que Se saca de onda Cuando prueba algo Que está muy dulce Como que ya no lo quieres O no eres De los que pruebo Un poquito Y no eres capaz De seguir probando Porque ya te empalagó Este creo que es de las botanas Que no te empalagaría Para nada No Pero si le estoy sincera A mí me parece más Como un cereal Este me parece Como un cereal Yo le doy como un Cuatro No soy muy fan De lo dulce Ni tampoco Como del Es como tipo cereal Me parece Sí, sí, sí Y yo le daría Un save Porque cambiamos Porque personalmente Siento que está equilibrado No me gustan las cosas Que sean demasiado dulces A menos que sea chocolate Eso sí Pero Está bien Me gustó Me gustó Está súper bien Y bueno Voy a agarrar Este que Desde que lo Lo vi Como que me llamó Mucho la atención Porque este sí Como que Me llama la atención Se ve muy especial Y este se llama Es de Pro Pro Se llama Yukitas Se llama Yukitas De pro Son yukitas saladas Me imagino que es La yuca O sea El tubérculo Tubérculo En forma Bueno Que es como La papa Pero bueno Que es la Sí, tubérculo Es un tubérculo Es como el capote Es de la familia de la papa Ajá Como de la familia de papa Pero no es papa Porque es yuca Entonces vamos a probar Porque aquí Esto no existe Ok Bueno De abriendo Yo le voy Echando el chest Así como dicen Aquí Aquí le dicen Refresco El chest Y obviamente Que tiene que ser Coca-Cola Y si ustedes no saben Familia La Coca-Cola De México Es la mejor Del mundo Miren Están en forma De papitas Ok Esta viene Viene Chiquita Miren La rodajita ¿Qué tal? Pueda esto Personalmente Me gusta el empaque Está muy bonito Me emociona El saber Que es yuca ¿Sí? Yuquitas Justamente se llama Yuquitas Porque en Venezuela Comemos mucho yuca De todo lo que es El sur Venezuela Este Colombia Panamá Costa Rica En México En México se come yuca Pero más que todo Al sur Guatemala Chiapas Una güerita Oaxaca Pero aquí Casi en el medio Norte Casi No vamos a probar En el medio Norte Sí Bueno Medio En el centro Bueno Centro Exactamente Y lo que yo puedo decir De ahorita que la probé Ya van la segunda Que pruebo Es como Una consistencia Un poquito Más Más dura De lo De lo común De lo que es una papa Sabe como a la papa Y No sé O sea Es como un poquito Entre sabor a papa Pero como un poquito Como medio dulce Lo que creo Que le bajaría Un poquito Y no Mucha gente A lo mejor Está acostumbrada Es que está dura Está más dura Ajá Se siente un poquito Como más No es como la papita Que la siente suavecita Y así No está mal Porque Es yuca Se sabe que la yuca Es dura Se sabe que Pues si no es como la papa Pero personalmente No sé Le pondría un cuatras No No me encantó Tampoco está mal Me encanta la yuca Pero si está un poco dura Si es un poquito Más seca Un poquito Más dura Yo le doy Un Le doy un 5 Un 5 Si porque no Está mal Pero tampoco Es así como que Guau No me sorprende No me sorprendió Mucho Ajá Aparte Como que El sabor Está muy Como muy Neutro O sea No tienen el sabor Dice aquí Que son saladas Pero en realidad No tienen casi sal No Que para algunas personas Está súper bien Porque es bajo consumo De sal Sí Pero Este Puede llegar Al punto De que digas No No me sabe Casi a nada Pero aquí habla Algo súper positivo De esto Que aquí en México No existe Algo así O sea No vas a encontrar Ninguna botana Que diga yuquitas Ajá Yo lo acompañaría Con algún guacamolito Aquí en México Se me antoja Para acompañarlo Con algo más ¿Va? Va Tómate tu refer Y bueno Voy a agarrar este Que está de verde Como yo Que ahora vengo Acá con mi Outfit De los Jets Y yo de pura vida Gracias hermana Qué bonita gorra Vamos a abrir Esto Muéstranos a la gente Miren Se llama Anillos Y este Es igualito A una botana Que también hay aquí Que te la venden Bueno de hecho En la calle Venden unos Este Ya la venden Por bolsitas Y son así Miren Como unos Anillitos Traen Dice que tienen Con chile Limón Y quesito Son buenas Son buenas No pican O sea Lo que me sorprende Por ejemplo Este Y los palitos O sea Saben casi Un poquito así Parecido Tiene un poquito Más al sabor A chile Pero no pica O sea Tiene el sabor Pero no pica Está súper bien Porque es como Ese tipo de chicharrón Que hay aquí Que se llaman Los Sabritones Así sabor Pero sin el picante Y que La verdad Me encantan Estos sí Yo les doy Un 8 Yo también les doy Un 8.5 Porque creo que De lo que hemos probado Son de los que más Se asenta el sabor ¿No? Güerita Como que es más Me encanta Y aparte porque Agarro Y me quedan aquí Los deditos Ya saben A uno Cuando come Chicharrón Nos gusta que nos quede así Para podernos chupar El dedito Y güerita Ya Es que esta salsa Es como Como muy adictiva Me encanta Se llama Lizano Tabasco Es una salsa De Costa Rica Miren yo Ni la acaban de traer Ya Mira estoy dando el bajón Wow La verdad Está Muy rico Este me sorprendió Este mira Se llama Anillos Buenísimo Muy muy rico Y bueno Vamos con esta Yuquita Crema Y cebolla Esa se vean Que llaman la atención La verdad Ahorita que las agarro Ahorita dije yo Vamos a ver Que show Me gustan a mi Las papitas Que tienen sabor Como a especias Ah Esto si te va a gustar Mira Duélela Huele a cebollita A crema O sea Sabe como Como ese sabor Muy como tipo gourmet Como esto que está aquí Miren Trae aquí en la imagen Como que Heladerecito A ver Pruébala Es una bolsa Un poco Grande Yo así Miren La saben Bien este Aborazada Verdad Porque huele rico Igual yo Mira así Aprovechito Está muy bueno Tiene esa de primera Por el sabor Porque Tiene sabor Cremosito Sabe O sea El sabor Como de crema Y el sabor A la cebollita La salecita Está muy rico Me encantó Yo a este Le doy 8.5 Este no me importa Que esté dura Porque el sabor Lo vale Tiene buen sabor O sea Están Bien sazonadas Y estas si Provo que chale salsa Valentina Están buenísimas En serio Hasta así solitas Estas si me gustaron De estas si Cuando vaya a Costa Rica Hermana Tráigame esta De verdad Están buenísimas Yo siento que Esta es de las botanas Que se puede decir Que consume más Díganme ustedes Familia Que nos está faltando Aquí Yo creo que cambio Yo si le pongo 9 a esto 9 Yo le voy a poner Igual un 9 Está muy rico Muy rico Y bueno Miren aquí Agarré este cocodrilo Que se llama Bolitas de queso Me gusta mucho El empaque Este Se ve como Como de niña No sé Se ve como de Se ve este empaque Como si trajera Algo de dulce Pero es una cosa Que trae queso Entonces Creo yo Que tiene Un parecido Como a las bolitas Aquí de chetos Si no me equivoco A ver A ver A ver Ahorita las probamos O a las Quesabritas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a probar Exactamente Son así Parecidas A los chetos Bolitas O a las quesabritas Y lo padre Es que miren Venía la bolsita así Y si está llenita Hasta arriba Porque hay veces Que nada más Te dan la bolsa Con puro aire Pero esta si viene Hasta arriba Con todo Ah miren Mira Si 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 Esas si me gustaron Vamos a probar Creo que ya Creo que ya está saliendo Ahorita lo Lo más rico La verdad Estas saben a queso Bastante Bastante Es idea mía O siento que No sé Siento que Hay unas que no están Tan saladas Unas que están más El sabor Se siente más fuerte No sé No sé si que tenga que ver Mucho con que Estén cuidando No sé Como aquí dicen A veces les etiqueta Exceso de sal De azúcar Pues aquí miren Por ejemplo Yo lo que veo Es que por ejemplo Allá no ponen Como aquí Aquí viene como muy regulado Todo Aquí les ponen A las envolturas Que Exceso de sodio Exceso de calorías Exceso de grasa Pero aquí no Está Muy bueno Está rico Imagino que también Ha de tener de todo Un poquito Pero Este me gustó La verdad Si tiene sabor A queso Bastante Y miren Me encantan Estas Siento que son De las botanas Que podríamos estar comiendo Fácilmente De toda una película Y no me aburriría Siento que vamos Como de menos A más Me encantó Te damos un 9 También Yo le doy un 9 a ese 9 La verdad Entre La yukita De sabor Y esta Bien Ahorita de mis favoritas Ahorita les voy a hacer El recuento Pero hasta ahorita Esa va también Entre los favoritos Nuestros favoritos Estos dos Por ahorita Por ahorita Van ganando Estos dos Y atrás de estos Están los palitos Y los anillitos Exacto Bueno vamos a probar Lo que son los tronaditos Dice tronadito Con sal Y limón Quiero que vean Así que se ve un limoncito Chiquitito Es naranja De la marca Toasty Vamos a ver Como que tengo Una expectativa Como que pienso Que es algo Parecido A los fritos De aquí De México A ver si no Si es verdad Es más Un parecido Un parecido No iguales De la forma Un poquito Vamos a probar Me gusta De verdad Se parece Mucho Bonita Esa Lo que dicen Se parecen Un poco A los fritos Pero estos Son como La tortilla Es un poco Más delgada Y el sabor No está Tan intenso Como Como aquí Que está El sabor Que tú le agarras Es decir Usted sabe El limón Y la sal Echale más coca Está bueno Me gusta Porque es sabe Yo soy una persona Que no me gustan Las cosas insípidas Y esto tiene Un buen sabor Está bien sazonado A este yo le doy Un 8 Igual 8.5 8.5 Me gustaron No porque No están duros O sea Están Están crujientes Es un crujiente Sabroso Así como Rico Le doy 8 8 8.5 Está bueno Vamos a agarrar este Muéstrales Que se llama Bravas Esta bolsita azul Es como Sabor pizza Aquí en México Hay una que se llama Pizzerolas Es como Parecido A los doritos De pizzerolas Vamos a probarlo Vamos a probarlo Mira Aquí está Lo que me gusta Es que miren Las envolturas No vienen aquí Aquí vienen Las envolturas Como muy grandes Y cuando la abres Está así como A la mitad Aquí viene Como bien aprovechado También el empaque Y bueno Vamos a probar Esto Nada más dice Sabor a pizza Y yo estoy así Vamos a probar Y de dos ¿Eh? Ni sabe a pizza ¿Eh? Tiene Ni tiene sabor Así como A lo de pizza Si sabe a pizza ¿Si sabe a pizza? O sea La verdad Si sabe Tiene sabor Así como De orégano Ya saben A la salsa de tomate De la pizza La verdad Está muy buena Yo a este Le daría Un Yo le daría También como Un 7.5 Porque Siento que Está bien El sabor Como que Pero que Como que Tendría que ser Más intenso Le doy un 7.5 Porque Si está bueno También Yo le doy un 8 Y la pregunta Del millón es Me imagino Que ahí en Costa Rica Existe el Dorito ¿No Dorito? Me imagino ¿Quién sabe? Dígame Porque Capaz no estamos Comiendo el Dorito De Costa Rica Y no sabemos Pero sabe rico No está bueno Sabe a Si sabe Si tiene sabor A pizza O sea Si tiene O sea Tú lo Lo pruebas Y haces esto Así Y si te queda El sabor Así como Como si hubieras Mordido una pizza Está rico La verdad Me gusta Pero yo le doy Un 7.5 Yo le doy un 8 Un 8 Pero dígame En Costa Rica Existe Dorito Rufle Lice Dígame Porque siento Que estamos comiendo Gotana Como más nacional Güerito Y no tan Con nombres Así como Rufle Dorito Chetos Creo que esto Es más nacional ¿Cierto? Muy rico Bueno Güerita Tenemos aquí Bolitas sabor Queso Cheddar Bueno Otras bolitas Bueno Si había Otras bolitas Por ahí Si las de queso Las de queso Estas son Otro tipo ¿Cómo se llaman Estas bolitas? Se llama Bolitas sabor Queso Cheddar Creo que tiene Buen nombre Bueno Si Parecido Están iguales Así redonditas Están ricas Pero me gustaron Más las otras Como que no las tienen El sabor más intenso Es verdad Es un sabor más suave Es verdad Es verdad Esta le doy un 6 Yo le doy también como Si yo le doy también un 6 Un 6 Un 6 Porque está como el sabor Como que no No está tan fuerte No está tan Tan intenso Como estas Mira Estas Estas si Como decimos aquí en México Estas si ripan No es que este tema Simplemente Si nos dieran Elegir Preferimos la otra Y nos queda la última Y esta es la última Y se llama Ricos Horneados de maíz Y queso Dice Cheese puff Ajá Debo decirle familia Que a simple vista Me hace recordar A una cucharilla De Venezuela Que se llama Pepito No sé si te acuerdas Que lo probamos Este tema Ay no me acuerdo El Pepito Se me hace A simple vista Vamos a ver Si sabe A Pepito A ti se te ve Algo parecido Un cheto o algo No A ver Pruébalo Son Son parecidos A los chetos Un poquito Los larguitos Miren Bueno Por la forma Bueno Porque por aquí afuera Yo no le veía Mucha forma De verdad Y lo padre Es que miren Yo abro la bolsa Lo que me está sorprendiendo De todos estos empaches Que vienen así Uno abre la bolsa Y lo que viene O sea Es lo que trae la bolsa O sea No vienen llenas de aire O sea Que en Costa Rica No te engañan No te engañan No te meten No te meten una bolsa Hasta acá Y cuando la abres Está aquí a la mitad No te meten Gato por liebre Ajá Este yo creo Mira Yo lo Lo terminaría Lo terminaría De preparar Poniéndole Valentina Unos cuaritos Perdónenme Amigos de Costa Rica Amigos chicos Una mexicana Ya saben No puede vivir Sin el picante Pero Yo pienso Que este se rescataría Bueno A mí A mi gusto personal Con una salsa Pues sí Yo también le doy un 5 No me sé tan cruel La verdad Ha sido Sabores distintos Unos más bajitos Que el otro Marcas que no sabemos Aquí Bueno aquí no existe eso Este Pero vamos a ser sinceros Vamos a hacer Algo Si Si tú le tuvieras Que dar un 10 ¿A quién se lo dabas? A esta Igual que yo Yo le eché el ojo Y dije no Yo voy a cambiar Mi Mi puntuación Y si yo le tuviera Que dar un 10 A cualquiera De estas botanas Definitivamente Se las doy A esta Que se llama Yukitas De crema Y queso Sabor de crema A queso No Es crema Cebolla Así Si yo le tuviera que dar un 10 Se lo daría A estas Las yukitas De la bolsita verde Que se llaman Crema Y cebolla O sea yo le doy el 10 A esto Igual yo Igual yo Si le tuviera que dar el 9 A alguien Se lo daban A ¿Dónde están? Los anillitos Y los palitos Ok Y si le pudiéramos dar Una puntuación O sea al menos que te gustó De todo ¿Cuál sería? Este Yo también O sea el como que No 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 estuvo chido La verdad Pero O sea Es que El paladar es diferente Claro Entiendo o sea Es como que Uno busca Los sabores como que Más intensos ¿No? Exactamente Para mí Este fue el que quedó Para mí Yo le doy a este el 10 Porque digo Si yo le tuviera que dar un 10 A 1 Se lo doy a este Y si yo le tuviera que dar un 9 A 1 Aquí había un empate Porque yo se lo doy a este Y a este Bueno Este video se está alargando muchísimo Ya sabemos Cuál fue lo que nos gustó Yukita Crema Y cebolla Se lleva el 10 La verdad que nos gustó Y por algo dice pro Porque está pro ¿Sí o no? Bueno familia Espero que les haya gustado Un venezolano Una mexicana Yo vivo en la Ciudad de México Ya saben familia Estamos juntos Aquí Probando Botanas Debo de darle las gracias A todas las personas Que han visto los videos Y a mis hermanos Tico Porque sé que este video Les va a llegar a ustedes Que ricas botanas Totalmente es distinta El sabor es diferente Pero de verdad Tiene muy buenas botanas ¿No? Claro que sí Y bueno Los felicito por esto Está muy bueno La verdad Aquí no No existe lo que son las yucas En botanita Y la verdad Con esto se derribaron Nada familia Suscribirse al canal Activen la campanita Las notificaciones También les voy a dejar El canal de Huelita Aquí abajito Para que se suscriban No has subido videos ¿Qué le tienes que decir a la gente? Estamos trabajando en eso Y pronto vamos a sacar Un video interesante Claro que sí familia Cuídense mucho Dios los bendiga Y nos vemos En un próximo video Pura vida amigos Bueno abuelita Ya terminamos el video Entonces Bueno A mí Écharme estos palitos Ahora sí Voy a echarme un palito ¿Es la valentina? Este Sí le voy a poner A los palitos Miren Tenía que ser mexicano Miren